¡Ahora preparan para cantar los ríos! ¡Ahora preparan para cantar los ríos! A la palma, a la recta, a la palma, a la derecha. Ahora, 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 aquí se escuche el rito, a la recta, hoy, uno, seis, los chás, hoy, un juego, y seis, el tiro del tiro, hoy, hoy, y a su poco me lo gustaré, hoy, hoy, yo le lloro, tu te pido, hoy, hoy, ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!